Buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros, Sacia Mejía, televidente de Hablecomo, la televisión digital. Mañana se celebra aquí en el departamento de Santa Bárbara la pre-convención del Partido Nacional. ¿Qué temas se abordarán? Bueno, para ello estoy con el licenciado Gilbert Beltrán. Él es secretario ejecutivo de comunicaciones del Partido Nacional de Honduras. Placer de saludarle y bienvenido a Santa Bárbara. Muchísimas gracias, Ángel. Saludo a Pablo y a Sacia también en Estudios. Muy contento de poder estar aquí en este hermoso lugar donde estaremos el día de mañana celebrando la pre-convención del Partido Nacional con la presencia de líderes de todo el país y con la presencia del presidente del Comité Central, el licenciado Reinaldo Sánchez. Muy contentos porque estamos seguros que en este departamento vamos a tener una fiesta enorme donde los cachurecos podrán sentarse, reunirse, celebrar, hablar sobre temas importantes como la unidad del Partido Nacional y ir calentando motores para lo que será la próxima Gran Convención Nacional el próximo 29 y 30 de este mes de noviembre en Danly. O sea que están analizando los temas que se van a abordar en la Convención Nacional. Entiendo que acá estarán muchos dirigentes a nivel de Honduras. Sí, muchos líderes van a venir de diferentes departamentos. Vamos a continuar también con los liderazgos locales. Por ejemplo, el del diputado Mario Pérez aquí en Santa Bárbara que estará también siendo parte de los que recibirán a todos estos liderazgos que viene como principal figura, obviamente, el presidente del Comité Central, Reinaldo Sánchez. Así que será una enorme cantidad de líderes que estarán aquí en Santa Bárbara. También mañana hay una pre-convención en Gracias Lempira. El domingo habrá una pre-convención también en Intibucá, como tuvimos la semana pasada en Atlántida. El próximo fin de semana estaremos en Chaluteca, estaremos en Olancho, estaremos en Cortés, estaremos también en Francisco Morazán. Así que el Partido Nacional sigue demostrando que es el partido con la mayor capacidad de movilización. Un partido muy bien organizado, estructurado, que no me cabe la menor duda que tendrá a los mejores candidatos para las próximas elecciones generales. Siempre con una unidad granítica que es la que nos ha venido caracterizando y por la que estamos trabajando continuamente. Muchas gracias al licenciado Kilber Bertrán Hijo. Él es Secretario Ejecutivo de Comunicaciones del Partido Nacional. Mañana, aquí, en el Anthony Deluxe, en Guajoco, se desarrollará la pre-convención del Partido Nacional. Junto a nuestro compañero Lempina de Aparable, como habla Televisión Digital, desde Santa Bárbara les informó Ángel David Muñoz.